Che che, pará, escúchame que meto un bocado Son muy buenos esos cereales Nutrilón Pro Futura Porque además de ser muy ricos, no tienen azúcares, ¿sabías? Yo también los comería, pero fueron creados especialmente para bebés Y yo, soy un sabio muñeco, que solo necesita que de vez en cuando Lo metan en el lavarropas con la opción telas delicadas Cereales Nutrilón Pro Futura El primer cereal infantil sin azúcares Nutramos el futuro